Juanjo, contigo es un no parar, tío. Contigo es un auténtico no parar. Siempre sales con alguna. En esta ocasión han entrado en el juego Albert Domenech, Puelo 714, que le has hecho una guarrada considerable, que ahora vamos a ver para que la gente lo vea, y Jack de Corazones. Antes de empezar el vídeo quiero dejar una cosa muy clara, porque has dicho una cosa en tu directo que tengo que decirla, porque es que si no, no me voy a quedar a gusto, porque en esta ocasión sí te tengo que dar la razón. Si de verdad es cierto, te tengo que dar la razón, y es la siguiente. Pero él ha jurado hacerme la vida imposible y ha pasado todos los límites. Ayer me decían que si había pasado mis datos personales en un paquete y que estaba intentando propagarlos. Esto, gente que me estáis viendo, el público, los suscriptores, todo el que esté viendo este vídeo, esto de verdad no se puede consentir. O sea, en esto sí es cierto lo que está diciendo Juanjo, yo no conozco a ese tuitero, a mí no me ha pasado nada, pero si me lo pasan, o es cierto esto que está diciendo, esto no se puede consentir. O sea, una cosa es el juego este de sacar las hipocresías, las inconcluencias, de los cinismos que tiene esta persona, comentar las cosas que vemos turbias en su contenido, eso está muy bien, pero ya tras pasar la línea de dar datos personales o buscarle la ruina fuera de YouTube y todas estas cosas, ahí tenemos que bajar, todo es un poco un peldaño, porque una cosa, como os digo, es criticar sus actitudes y otra cosa es ya pasar la línea de buscar datos personales de una casa en la que viven su mujer y su hijo. O sea, de verdad, desde aquí deciros que eso no traspaséis la línea, esto podéis considerarlo entretenimiento, aunque sea una guerra entre youtubers, puede ser entretenido siempre con unas líneas marcadas. Y la línea que no se tiene que traspasar jamás es ya filtrar datos personales como en la dirección de su casa. Repito, si esto es cierto, de verdad, no lo hagáis, no paséis esas líneas, esto es para entreteneros, esto es pues una disputa entre youtubers, no hagáis eso. Otra cosa que quiero comentar antes de exponeros la guarrada que le ha hecho Abuelo714, es esto otro que dices en ese mismo directo. Si os he defraudado, decidme en qué. Pero no deis por hecho lo primero que escuchéis fuera de aquí. Y aquí nunca se va a insultar a ningún compañero, sea bueno o malo. Juanjo, igual que te doy la razón en lo otro, aquí tío, o sea, de verdad, no sé si es que cuando hablas no lo piensas, o lo piensas demasiado para manipular, pero tú estás diciendo aquí que no escuchen a los demás que no sea a ti, o sea, que no escuchen el demás contenido. Es que los contenidos, por ejemplo el mío que estamos aquí hablando, son contenidos en el que se pone a Juanjo en frente de Juanjo, no son cosas que yo diga sin mostrar una prueba y sin nada, son cosas que tú estás diciendo y luego te contradices, o como vamos a ver aquí lo de Abuelo714, lo de Albert Domenech, son cosas que haces tú que son palpables, que se pueden ver claramente. O sea, y cuando dices que no se insulte a ningún compañero, que ese no es un canal donde se insulta a ningún compañero, te recuerdo que nuestra historia empezó cuando me llamaste machista violento por haber llamado a tu mujer croqueta, por lo cual tú me estás llamando delante de 60.000 personas machista violento, a Javi Oliverio le llamas que sí carroñero, que sí delincuente, entonces tío, no sigas con tus hipocresías, reconoce tus errores, reconoce tus errores y todo el mundo dirá, mira, por lo menos lo reconoce. Pero macho, es que eres muy hipócrita, muy cínico, esto de ser hipócrita y cínico, o sea, tú haces una cosa como es atacar a los demás y luego vas aquí, no, no lo hagáis, por favor, no, este canal no es de atacar, pero si tú lo estás haciendo constantemente, Juanjo, es impresionante. Bueno, antes de empezar iba a decir, vamos a seguir, porque quiero ver, en ese mismo directo se lanzaba una exclusiva, un bombazo, bombazo en exclusiva sobre Telecinco, una exclusiva que solamente Juanjo iba a tener en su poder el día 13 de octubre, solo Juanjo iba a conseguir esa exclusiva. Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjo, ¿qué tal estáis? Hoy atentos porque traemos muchas sorpresas, traemos, si todo funciona, si todo sale bien, una entrevista en exclusiva con alguien muy importante que nos va a dar respuesta a una de las grandes interrogantes, vamos a decir. Bombazo, vas a tener en exclusiva a una persona muy importante que no ha ido a ningún sitio y que va a ir a tu canal a contar esa gran exclusiva y esa gran novedad, ¿vale? ¿Cuál es la exclusiva y la novedad, Juanjo? A ver, cuéntanos. Adelante, es decir, estamos hablando de unos señores... Este es el invitado, ¿no?, el que te va a contar la exclusiva, bombazo, que no ha ido a ningún sitio a contarlo, es esta persona, ¿verdad? Que obtienen ilegalmente, de forma ilícita, fraudulenta, probablemente parando al que les envía la información, acceden a un fichero de especial protección, es el fichero más protegido que hay en España. O sea, no hay ningún fichero en España que esté más protegido por la ley, por la ley de protección de datos, que el fichero que llaman personas del Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, acceden a ese fichero. Evidentemente, acceden porque hay un policía corrupto. Bueno, la verdad que una exclusiva bastante buena, ¿no? O sea, el vídeo es más largo que os dejaré la exclusiva en la descripción, pero es cierto, o sea, ha venido una persona que no ha ido a ningún sitio a contarnos en exclusiva que han accedido a un archivo que se llama Personas. Quedaros con eso, porque es que, en realidad, sí lo he escuchado, Juanjo. En realidad, tío, el 30 de septiembre, es decir, 14 días antes de que tú sacases tu gran exclusiva, 14 días antes de que sacases tu gran exclusiva, el vuelo 714 hacía un directo donde, ¿qué casualidad iba esa gran persona que en exclusiva iba a hablar en tu canal? 15 días antes en vuelo 714, ¿por qué no lo has mencionado? La ficha permanece ahí, ¿no? Luego, a partir de ahí, ya hay un mecanismo para que el interesado pueda borrar, eliminar esos datos de ese registro, ¿no? Es un registro que se llama Personas del Cuerpo Nacional de Policía y en el que se actualizan todas y cada uno. ¿No lo estáis viendo? O sea, nos vende como exclusiva en su directo. Pone exclusiva, bombazo en exclusiva, que va a ir una persona muy importante a relatar ciertas cosas que no se han hablado en ningún sitio y de repente nos encontramos que en el programa de vuelo 714 que tendréis el directo en la descripción para que comparéis a las dos intervenciones, no voy a poner aquí las dos intervenciones, estas son unas pinceladas para que vosotros os metáis en el directo de vuelo 714 y lo comparéis con lo que ha vendido Juanjo como la gran exclusiva. De verdad, o sea, tú luego vas de compañerismo, de que hay que ser compañeros, de que no tenemos que hablar los unos de los otros, pero luego tú haces este tipo de guardadas, Juanjo. O sea, esta gente de vuelo 714 con 13.100 suscriptores ha llevado a esta persona, ha dado una exclusiva y tú coges y se la robas 15 días después porque tienes un canal de medio millón y lo vendes como si solo fuese en tu canal. De verdad, esto es una guarrada y luego tú pides respeto cuando tú faltas el respeto a los demás, Juanjo. Es que hasta el propio youtuber, el comandante de vuelo 714 ya se le están inflando lo que viene siendo las pelotas y sueltan tuits como estos. O sea, os estoy poniendo pinceladas. Si os queréis, os metéis en el Twitter de comandante, os metéis en el directo de vuelo 714 que tengo en la descripción, en el de Juanjo y lo comparáis todos y sacáis vuestra propia conclusión porque luego Juanjo dice que no hagáis caso a vídeos como este. Pues no hagáis caso. Sacad vuestras propias conclusiones, metedos en la descripción, en Twitter y lo veis vosotros. El comandante dice Juanjo, si tú llevas una persona a tu canal y sabes perfectamente que ha estado 15 días antes, no media hora antes, 15 días antes en el programa de un compañero, lo mínimo que tienes que hacer es decir voy a traer a un invitado que le voy a dar más difusión pero ya salió en el programa de un compañero que se llama vuelo 714. Porque si tú coges, no dices eso y lo vendes como una exclusiva tuya, quedas como un guarro ante todos los compañeros. Como dice aquí el comandante, no tienes ni ética ni respeto de comunicación, Juanjo. Pero es que ya no es solo el comandante, yo, Javi Oliveira, etc. los que te estamos diciendo estas cosas. Es que ya entra en juego hasta Alberto Menech. Alberto Menech ya otro que está anotando las tácticas que estás usando y ya se le están hinchando también los cojones como dice el comandante. Tú ponías un tuit con un título de un vídeo tuyo, un título para nada engañoso, que decías La gran bronca de Belén Esteban en Sálvame con Carlota Corredera. Claro, es un título que llama la atención, la gente va a entrar, clickbait, dices La gran bronca de Belén Esteban en Sálvame con Carlota Corredera. Esto sería un clickbait, que un clickbait es un título llamativo, pero que no es engañoso. Porque si es engañoso, es que pones esto en el título, entras y no es eso. Eso no es clickbait, eso es título engañoso. Y aquí entra en juego Alberto Menech que te dice Perdona, no ha sido así, compi. No se ha enfadado en ningún momento con Carlota Corredera. Se ha calentado con el tema de Gesulín y la operación de Jules. Pero no, Carlota no. Al contrario, le ha dicho que le ponía matrícula de honor como madre. Es decir, tú en el título pones La gran bronca de Belén Esteban en Sálvame con Carlota Corredera y resulta que dentro de la noticia es todo lo contrario, como dice Alberto Menech. Le dice que tiene matrícula de honor como madre. No hay discusión. Hay halagos. Y tú lo vendes como discusión. Pero es que esto es típico en ti. El que no lo vea ya, ya es que no quiere verlo. O sea, yo en un vídeo que hice aquí, tú pusiste un título Antonio David, que era totalmente título engañoso. Y es que tú mismo en la noticia lo estabas reconociendo. O sea, escuchad. El título de su vídeo es Inesperado comunicado de Antonio David Flores en estado muy grave. Luego tú entras al vídeo y escuchas esto. Pues bien, un portal de internet digamos que ha llamado al propio Antonio David para informarse de todo y para aclarar qué está sucediendo. Antonio David solo ha confirmado que está encerrado en su casa, que está confinado, pero nada más. Son títulos engañosos, Juanjo. En el que te puse yo, y hay muchísimos, pero tú pones Inesperado comunicado a Antonio David Flores en estado muy grave y luego el propio Antonio David dice que no está grave. Aquí dices la gran bronca de Belén Esteban y tiene que salir tu compañero Alberto Mánez, que seguramente ya se le están inflando las pelotas por la falta de profesionalidad en el sector, que te dice no, tío, no es cierto, no es un título verdadero. La gran bronca de Belén Esteban es un título engañoso porque dentro no ha sido así, Juanjo, pero nada, tú a lo tuyo, o sea, tú a lo tuyo, pero es que luego lo curioso que vienen a Alberto Mánez, tus seguidoras, que he tachado su nombre para que luego no vengáis a decir aquí, nos exponen vídeos. Una fiel seguidora tuya que tú sabes quién es, siempre entra en tu programa, le dice a Alberto Mánez básicamente que él está donde está gracias a ella y a ti. Es impresionante. La tuitera, tu fiel seguidora, le dice lo será para usted, cada quien es dueño de Razer lo que le da gana, dice pero viendo los comentarios suscitados, like y retuit, solo puedo decirle de nada. Aquí quiere dar a entender que gracias a ella está teniendo interacción a Alberto Mánez y que le dice de nada porque debería agradecérselo. Y Alberto Mánez, claro, le contesta, o no puede ser de otra forma, Dománez o Duménez, no sé cómo es la pronunciación, discúlpame, Albert, gracias, no sé qué sería sin vosotros, menos mal que me habéis dado a conocer porque después de 14 años en el medio digital más leído no me quedaba ninguna salida ya, gracias a abrirle verdad. A un tío que lleva 14 años de periodista que le conocen antes que a Juanjo y en muchos medios o muchas situaciones le conocen pues bastante porque es periodista durante hace 14 años, le estáis diciendo que es conocido gracias a vosotros. O sea, es que ya el nivel de egocentrismo y de estupidez es que es ya sale de todas las escalas y ya está Twittera responde no me eches flores que no merezco pero no me negarás que en el intercambio de opiniones conmigo en Twitter se mueve el avispero, besitos. O sea, gracias a ti se mueve Twitter y conocemos a la gente solo por ti y seguidora de Juanjo. Es que es impresionante pero es que no es el único con el que tiene problemas o sea, es que ya están todo el mundo de ese mundillo todos sus compañeros están hasta los huevos de que le roben exclusivas de que ponga títulos engañosos y ya directamente de que le copie los vídeos como ya expuso Javi Oliveira que copia vídeos claramente aquí ya tuvo que intervenir el youtuber Jack de Corazones y puso este tweet porque al hombre ya pues se le vio hinchar lo que viene siendo los globos de abajo. Cuando no tienes talento para generar tu propio contenido y tienes que copiar al resto muy triste la verdad conmigo ya lleva varios vídeos y se ha aprovechado de mi silencio pero aquí queda retratado y expone un vídeo de Jack de Corazones última hora querella criminal contra Kiko Hernández y tú después haces un directo la querella contra Kiko Hernández en Telecinco no tienes contenido o sea, tienes que coger las noticias de otro yo que critico los vídeos de los demás pues yo puedo coger el contenido de los demás porque le aporto pues mi crítica pero tú que se supone que estás dando noticias del corazón lo que tienes que hacer es dar tus propias noticias del corazón buscarlas tú no aprovechar de que tienes repercusión por tener un canal de medio millón de suscriptores y robar las noticias de los demás y plantarlas como las tuyas robar exclusivas y decir que son tuyas cuando 14-15 días antes habían salido en otro canal de YouTube y no tener la decencia la ética profesional de por lo menos mencionarles hasta aquí el vídeo de hoy sacad vuestras propias conclusiones dejadme en los comentarios like si os gusta suscribiros con campanita saludito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!